Bienvenidos a Tele3 a la hora, estas son las noticias del momento. Una mujer resultó muerta en un baleo en la comuna de La Pintana. Sandra Verónica Ávila, de 30 años, falleció luego de recibir dos disparos efectuados desde un vehículo en marcha. Los agresores habían increpado a su pareja, se retiraron y volvieron para disparar indiscriminadamente. Los cuatro atacantes estarían identificados. Más de 300 furgones escolares fueron fiscalizados en forma voluntaria en la comuna de Puente Alto. La acción se efectúa todos los años, pero en esta oportunidad coincide con el accidente del lunes, en la comuna de Santiago, donde tres niñas fallecieron, cuando el furgón en que viajaban no respetó un discopare, siendo violentamente colisionado por un bus del Transantiago. En varios países comenzó la celebración de la Hora del Planeta. Estas imágenes corresponden a la ciudad de Sidney, en Australia, donde emblemáticos edificios apagaron las luces. La Hora del Planeta es un evento internacional promocionado por el Fondo Mundial de la Naturaleza para crear conciencia del cambio climático y las emisiones contaminantes. En Chile, el apagón voluntario se realizará entre las 20.30 y las 21.30 horas. Más noticias dentro de una hora. Hasta pronto. Más noticias. 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 Gracias.